Micrófono en la TV Micrófono en la TV ¿Qué pasa en el programa? ¿Te gusta el señor de los saludos? Sí ¿Saludos? A ver ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Ah, ya se fue Romy Bueno, saludos A ver, pasa el micrófono de allá, el picorecero Yo me voy a parar, lo voy a traer No, que entra el Laura Ahí está eso A ver Aquí está Aquí Ya Bueno Ella le cambia a Laura la pila Como robot Juan del tema de la selección boliviana de fútbol Adelante Es el periodo Es el periodo Es el periodo Y yo te comentaba eso porque escuché la música Y el sabadito Ay, señor, el sabadito Ah, tenemos cumple el sábado ¿Vamos? ¿Quién cumple? Vamos Vamos ¿Qué, qué camba vamos a charla? ¿Escuchaste? ¿Pero desde quién es el cumpleaños? Era una amiga tuya Una amiga tuya ¿Pero qué mierda? ¿Pero qué mierda? Fanático Blooming, hincha de River A ver, vamos a ver Vamos a ver qué pasa afuera Noemi, hola A ver, Noemi Mami Guacala Tomar el audio Vamos a pedir que solucionen el problema Guacala Los familiares se agarran a golpes por un herencia Y famosos Esto es inicio de semana Y no importa ¿Por qué?